Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. Los Tuzos del Pachuca enfrenta a los Pumas de la UNAM. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas cómo están. Todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. Si no lo paran lo van a ver en un abrazo de gol. Centro el primer palo. ¡Pedotazo que va el palo! ¡Dineno! ¡Si no aparece era gol! ¡Esto era gol! Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador, el arco protagonista de que esa pelota no entrara. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, dos golos. Ahí se queda con la pelota después de la barrida. Ahí se viene esto y será el tiro de esquina. ¡Vamos, vamos! Va la pelota desde el córner a la olla. Y hasta acá llegamos con esta acción. ¡Grombo, si puede ser! ¡Tremendo el bloqueo! ¡Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria! ¡Y han perdido la pelota! Después de dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. Guzmán. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Y es así como se frena el rival. Efraín Belarde. Álvarez. Juan Ignacio Dineno. Pase filtrado. ¿Quién recibe? ¡Gol! Para esto venían trabajando. Lo consiguieron nomás el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota. Y al final tiene su premio. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. No se le puede echar la culpa a nadie de este golazo. Porque el que patea elige el primer palo ante las sorpresas de todo y la clavó. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Sánchez. Ibarra. Sánchez. Sánchez. Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. Ha levantado bien esta pelota. Que puede pasar algo. Álvarez. Álvarez. Aviles Hurtado. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Han recuperado la posición del balón. Gran defensa para evitar la contra. Álvarez. Álvarez. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. No, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Aviles Hurtado. Sánchez. Ibarra. Avanzan y compone movimiento colectivo. Atentos. Le pegó con furia la pelota. Que se escapa tirando una carcajada horrible que le dio. Apenas un minuto de tiempo añadido. Esa es muy buena pelota. Puedes entrar. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Ha tenido una muy buena... Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Aviles Hurtado. Álvarez. Juan Ignacio Dineno. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Mira el centro que mete en el área. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad. Eso sí, paso a paso. Pase a pase. Juan Ignacio Dineno. Controla la pelota y sigue. Ana, mira cómo arregla la pelotita. Aviles Hurtado. No hay manera que le quiten la pelota. Álvarez. Juan Ignacio Dineno. Juan Ignacio Dineno. Tiro de esquina al centro del área. Y con elegancia revienta la pelota. Ahí van los pelotas en el área. Era buena, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias y cambia en este partido. Sánchez. Ibarra. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Gol. No más. Ahí lo tiene en el partido. Esteba al lado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derecha. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Juan Ignacio Dineno. Juan Ignacio Dineno. Esta puede ser buena. Esto es para ganarlo. Tapa es, atentos. Ibarra. La consigna es no regalar la pelota y estar atento. Por eso el público los apoya. Puede decirlo. Sale el centro al segundo palo. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Ha volteado todas. Si se quieren llevar la victoria, este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho el ataque. Quedan 15 minutos en este partido. Efraín Belardé. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene... ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Atentos que lo que se viene es un cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se fue el peligro, no pudo ser. Ese fue en cintro. Oportuno en la recuperación de la pelota. Este empate no le gusta a nadie, menos a la afición. Quedan 8 minutos por jugarse. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Es duro que pelean por el balón. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Tiene la pelota atadita a los pies. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Se metió bien entre la línea del pase. ¡Vaya manera de escalar le queda buena para meterla al área! ¡No, es increíble lo que se acaba de perder! La verdad es que esfuerzo no le costó nada para seguir manteniendo el empate. Apuesta clara, Mario, más quilates para el área contraria. Ojalá que esto mejore el espectáculo. Tiro de esquina al centro del área. Rechaza el balón. Al final de los 90 minutos termina el partido igualado.